¿Qué transita mi racita youtubera? Bienvenidos a la continuación de Batman Batman Arkham Origins racita Así es que vamos a continuar a jugar Y vamos a chingarnos al A los Dimas A la madre Después de habernos agarrado super chingadaso Raza que bueno estuvo ese pinche enfrentamiento Subir de nivel Ven toda la resistencia del bateaje a las balas Resistencia a las balas Digo porque últimamente nos hemos estado agarrando puro chingadaso Te colarías antes en el hábito de una monja Que en esta sala Vamos Sigue intentándolo Estoy disfrutando Bueno como puedes ver Estoy ocupado Feliz navidad Y lárgate de aquí Alfred ¿Tienes alguna información sobre un asesinato en Lazy Towers? Parece que la policía está en la escena señor Oh esto es interesante La víctima dicen es máscara negra Máscara negra Voy hacia allá ahora mismo Vamos hacia Oh mira ¿Para dónde nos vamos entonces Raza? Por la pinche salida ¿No? Recuerda las tuberías dañadas Debería usar el dispositivo que le quita Deathstroke Alfred Dile al TPSG que se acerque al Final Offer Atracado en el Muelle Dixon Encontrarán a Slade Wilson atado Esperándolos Junto a algunas de las armas de contrabando del pingüino ¡El huevo! ¡Eso hay! Perfil de personaje, Deathstroke Luego veremos ese perfil de personajes Ciudadanos de Ciudad Gótica Su lamento fue escuchado Soy Anarchy La voz del pueblo Vine a salvarlos de la plaga de corrupción Que asola esta otrora ciudad orgullosa Los que fueron elegidos para protegernos Se niegan a actuar ¿Por qué? Iban a hacerlo Los compraron Les pagaron para obviar lo que vean Si no actúan Yo lo haré Con la primera luz del alba La raíz de la ruina de Ciudad Gótica Será destruida Ahora pueden volver a su programación Anual de propaganda y basura consumista Como si ya no hubiera bastante trabajo Hablemos un poco sobre el respeto Algo difícil de encontrar en estos tiempos Especialmente en Ciudad Gótica Sabemos también que el respeto se compre ¿Por qué no asegurarlo? Ok, salimos ¿Y ahora dónde vamos? Ajajaj Y guardando Debería ir a Lazy Towers Antes de que la policía destruya las pruebas de la escena del crimen que mencionó el pingüino Esperaba que tuvieras un minuto Verás Quiero contarte una historia de crimen y violencia De codicia y venganza Oye, tranquilo No busco pelea Tengo un mensaje, nada más Dice Anarchy que si vas a sacar dinero Que lo hagas pronto Coloqué tres bombas en los lugares más corruptos de Ciudad Gótica A diferencia de aquellos a los que busco derrocar Creo en la elección Te la ofrezco Deja que exploten O desactívalas Tus acciones determinarán lo que haga contigo No mames Tengo una paracostra, jefe Lleva a todas partes Es posible que lleve un lápiz Todo lo oculta O es una espada Y si la punta es envenenada Así puede picar a alguien Y ¡pam! Se cae el estilo muerto Espirallarse Y si Sí Y si al abrirse tiene una espiral Y entonces empieza a girarlo Y te hipnotiza Sí No lo creo ¡Final del trayecto! ¡Jórale, güeyes! ¡Esto es mío! ¡Patín! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡No fue patín! ¡Ah, no! ¡No fue patín! No entiendo ¿Dónde están los demás? ¡Gracias! Hay un pinche contador No me marca nada A la chingada Oh no, si, miren ahí en el mapa Ups 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 Podríamos haber conseguido tantas cosas juntos Misión fallida Yo la cagué raza La neta, por no haberme fijado Oye, tranquilo No busco pelea Tengo un mensaje, nada más Dice Anarchy que si vas a sacar dinero Que lo hagas pronto De codicia Más también de redención Segundas oportunidades ¿Por qué no intentamos matarnos? ¿Por qué no intentamos matarnos? ¿Por qué no intentamos matarnos? Ya vi Ya vi como era la aceleración ¿Dónde está esa madre? Bueno, bueno A todas las unidades Respondan a 187 en el casco antiguo Los agentes informan Que la víctima parece haberse caído De un edificio cercano ¿Y pedo? ¿Acaso va a tener que esperar? Cuando no existe el dinero Tendremos otro sistema Uno mejor Aquí está Aquí está Tenía mi combo bien perro On the way On the way La página de los más buscados Coloqué tres bombas En los lugares más corruptos De Ciudad Gótica A diferencia de aquellos A los que busco derrocar Creo en la elección Te la ofrezco Deja que exploten O desactivalas Tus acciones determinarán Lo que haga contigo Ya vi dónde está la otra Y por ahí pasé Vamos Batman Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esta madre? Para acceder al servidor del cuartel de Enigma, yo sé, pero no... Coloqué tres bombas en los lugares más... Coloqué tres bombas en los lugares más corruptos de Ciudad Gótica... A diferencia de aquel... Ah... Dale, me tengo que regresar hasta allá... No mames, está bien lejos... ¡Vamos! 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 Tengo que ir así todo el rato... ¡Vamos! 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 Está abierto... ¡No! ¡Cerrado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya que está lejos esa madre raja! ¡Vamos! ¿Qué es eso? Espérame Ahora vi Hijo de tu perra madre Pelas una panche patada en la maceta ¿Hasta allá? ¿Qué es eso? Ah, es justo un golpe que es por contraataque A huevo, viaje rápido A huevo, viaje rápido A huevo, viaje rápido A huevo, viaje rápido Los investigadores deberían tener un repetido instalado Se parece a una parabólica Portátil Seguramente en un techo Oh, mira Que no huya No, no hayas A huevo, viaje rápido A huevo, viaje rápido Anarki tiene razón La policía nos maltratará Estaremos mejor sin ellos Pero ya lo sabías, ¿no? Ahora hasta dónde está Coloqué tres bombas En los lugares más corruptos De Ciudad Gótica A diferencia de aquellos Ahora sí Mi viaje rápido Me la voy a pelar De Ciudad Gótica Dale, 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 dale Oh, cheto A ver, está todo aquí protegido también esta madre ¿Qué va a pasar después? No sé, cuando ya no estén los policías La mayoría están podridos, estaremos mejor así Alguien tendrá que mantener el orden Alguien no, todos, seremos todos iguales Compartiremos la responsabilidad No, no sé Tener Leviando ese güey Super combo Hijo de tu perra, madre Ah, mendigo Puedo 8, 7, 6, 5 Interesante Aún sabiendo todo lo que pasaba en esos lugares, decidiste salvarlos Siento decepcionarte ¿Decepcionarme? En absoluto Ven a los juzgados para que podamos seguir con el juicio de Ciudad Gótica Están todos bien agarrados Paquetito de datos Paquetito de datos Sácalo ¿Ahora dónde hay que ir? No, pero ¿Dónde me está marcando, raza? Aquí Coloqué tres bombas en los lugares más corruptos Ok, entonces Ok, me voy por acá primero A ver si puedo hacer un viaje rápido desde ahí ¿Y por qué no me acuerdo de una vez habilito la torre de ahí? ¿Ves lo mismo que yo? No podrás con todos ¿Eso crees? ¡Ah, mierda! ¡Ese equipo! ¡Llegó tú! Yo me llevo esto Pelas, güey Hola otra vez Temo que complique las cosas considerablemente Lo que significa que nuestro tiempo juntos llega a su fin Fue divertido, Batman Pero todo tiene un final ¿Cómo decía el refrán? Ah, sí Júzgalos por sus actos Y no por sus palabras Y lo tuyo es todo de boca ¿Cómo me bajo? Ok Pelas Pelas Impropiedad Estoy doblando la puesta, Batman Tal como prometí Ve con cuidado Ay, muchacho Te dejaste bien claro ¿Quién es el que manda? ¿A huevo? Baiman No había ninguna otra pinche manera de salir más que por ahí Te detuve Te detuve Limpiar las calles ¿Asegurarme de que la policía haga su trabajo? ¿Limpiar un sistema corrupto? ¿Te referías a algo en particular o a todo el conjunto? Usas lo que robaste para chantajear a las personas Y Es eficaz, ¿no? Y es mucho más amable que las palizas que te gusta aplicar Piensa en eso Muy bien Ya abrimos esta torrecilla Y abriendo esta No quiero ver la de los más buscados Por favor Entonces ahora sí Podría irme para acá, ¿no? Viaje rápido Ya vi cuáles son las marcas Las estaba confundiendo Uy, ¿para dónde iba yo? Me está marcando para allá Este es El final offer Coloqué tres bombas en los lugares más corruptos de Ciudad Gótica A diferencia Me estaba yendo hacia otro Pero bueno, racita Ya estamos dándole demasiado Nos vemos en el siguiente gameplay El video que la se despide Nos vemos en el siguiente gameplay